Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Desde yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Yo sabía que esto no sé Ay, yo sabía que esto no lo quiero No, junto a mi Yo sabía que esto no loumphís Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music High Flow High Music High Flow High Music High Flow Macción Perfect Melo B Melo B El Glick Mi Easy Mi Mi Usuna Mi Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tengo un estil que detiene pa' la p****' crescer, pero nunca pensé y vas a ser el último día ¡Suscríbete al canal! Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fab Piles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo tinte martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro Ma' tu lema Y te gaby broma Vierta como con la boca Me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me hace tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo de tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba, pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente, se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guárdate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, Mike Vamos a hacerlo dentro del carri, piche del hotel Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder Quitarle tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solitos darle a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow yo mientras conducía Se trepo y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangel Elgénero punto com W-o-o-o-o Báilarme como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Taki-taki Taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby Taki 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 Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los anonaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby Taki 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 Rumba Báilame como si fuera la última vez El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Rumba Música Y esto fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie want, see I'm a talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, takie-talkie rumba I am music, I am flows Taki-talkie, takie-talkie Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Que no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice que la busque que esta sola Que no es tiempo pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Monte Poderoso W.O.Zuna Money Meet Your Records Don Legendario Fire Químico Otros niveles musicales ¡Suscríbete al canal! 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 Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan, ni valen, ni derrodillan a ena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel, con chapeadoras yo te amo Escúchame, esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en televisión Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guansante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Tentalo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a romper la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle el amor al diario y de paso gastaré Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it Golden Rebix The King Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you Even when I want to stop it Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it What do you want to do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto Joder, mí estás rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo vuestro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo vuestro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa, ¿y es que es? Si es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paris dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebecita 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 Uh-uh-ah Prime Tiny Los Reyes, Los B-Boy, The B Manuel Bar Ozuna 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 Real hasta la muerte, baby Uh-uh-ah Real hasta la muerte, baby Uh-uh-uh-ah Un bebé Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh-uh-ah Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Uh-uh-ah Prende el trofili, bebé Prende el trofili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fan Diles que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Para hacerte venir Y diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hago malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo Y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú toca hacer el techo Cuando te pelean Estás en despecho Me llamas si yo adentro Te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro Hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo Soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Para el teclado Más tú le metes Cabrón Me tienta como con la boca Me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me ponen nada Este bicho es tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo, arriba Posee en cuatro, encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se sienta apretado Tu culo a pegarlo cerca Tu culo a pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Mad money Vamos a hacerlo dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellados Y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar el cel Que te voy a hacer Lo que no te hace Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow y yo me entré con dos cías Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad money Bad money Heard this music Hear this music Mambo Kins Mambo Kins DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangel Elgenero.com